Una de las teorías que los fans de Shingeki no Kyojin siempre habíamos tenido en mente y en cuenta, a pesar de que nunca se ha explicado o nunca se ha dicho explícitamente que los viajes en el tiempo en Shingeki no Kyojin podrían ser factibles, este concepto del viaje en el tiempo siempre ha estado presente en la memoria de los fans y los que hacemos videos analizando la serie. Y el capítulo número 89 de Shingeki no Kyojin en su final, nos reavivó todas estas teorías y pensamientos de que los viajes en el tiempo en Shingeki no Kyojin podrían ser posibles. Al final del capítulo 89, conferencia, Eren Kruger, antes de inyectarle el suero del titán atacante a Grisha Jaeger, tiene una memoria del futuro. Una memoria perteneciente a Eren Jaeger, memoria que le hace decirle, para cumplir tu misión tienes que salvar a Armin y Mikasa. El propio Eren Kruger se sorprende y no sabe de dónde vinieron estas memorias, pero sabemos nosotros los lectores que vinieron del futuro, del protagonista Eren Jaeger. Scarlett Jaeger en su Facebook, ¿podría haber encontrado la prueba que afirma que Eren Jaeger es un viajero del tiempo? Quédate, que comenzamos. Como ya dije, las teorías del viaje en el tiempo acerca de Eren Jaeger vienen de muchísimo antes del capítulo 89, pero tomaron fuerza durante este. Las teorías del viaje en el tiempo provienen desde el primer capítulo del manga, en el cual, a diferencia del anime, el sueño de Eren es otro. Es un sueño más corto, únicamente está viendo a Mikasa, del futuro, diciéndole, nos vemos pronto Eren. Mikasa se encuentra en el mar, aparentemente se está despidiendo de Eren por alguna razón. Razón que nos ha hecho pensar que se está conectando con el capítulo número 90. Esta despedida podría suceder después cronológicamente del capítulo 90, pero desde el capítulo 90 estamos viendo la historia de los Mare. Entonces, el sueño de Eren podría estar ocurriendo en el transcurso de eso. Podría estar ocurriendo por alguna razón, razón que se ha estado comentando entre los fans de Shingeki no Kyojin a partir del capítulo 93 del manga, en el cual vemos como un hombre misterioso que no sabe ponerse la banda Erdiana, está siguiendo a Reiner y viendo su entorno. Posteriormente, cuando los sardianos están regresando al gueto olivario, vemos como esta persona no tiene una pierna, y la habrá perdido seguramente durante la batalla, así que está utilizando muletas. Por parte del general se menciona que esas personas están yendo al hospital, ya que no tienen familia. Esta persona resulta ser muy parecida al último Eren que vimos en el capítulo 90, un Eren con el cabello largo. A esto hay que sumarle que han pasado 4 años, es decir, que estamos en el año 854 cuando vemos a este misterioso hombre, y a Eren lo dejamos de ver cronológicamente en el año 851, y en algunos meses cambió demasiado. ¿Cuánto habrá cambiado en años? Aparentemente, la apariencia de este personaje sería la apariencia de Eren, el cual tiene vendada la cara para no ser reconocido, y es normal, estando tan cerca de dos personas que pueden reconocerle, como Reiner Brown o el jefe de guerra Sig Jaeger, su medio hermano. Es normal que tenga tapada la cara, y la despedida del capítulo 1 podría significar que Eren efectivamente fue al lugar de los Mare, al continente del enemigo. Fue a infiltrarse al continente de los Mare en busca de algo. Y es que sería normal que Eren haya querido ir solo. Porque durante el capítulo 90, podemos ver como Eren está platicando con Armin, y le dice que más allá de los muros hay libertad, pero enseguida tiene una conexión con Eren Kruger, y puede ver lo que le hicieron a su tía, Faye Jaeger. Puede ver como los perros se la devoraron, el propio Eren comienza a dudar de lo que hay más allá. Y según lo que se debe entender al final del capítulo 90, cuando llegan al mar, las visiones de Eren Jaeger comenzaron a ser más y más frecuentes, prácticamente conociendo todo lo que hay dentro de los muros. Y no es solo por su padre, sino por el propio Eren Kruger. Como ya hemos visto, existe una conexión muy grande entre Eren Kruger y Eren Jaeger. Eren Kruger era parte de la seguridad pública de Mare, entonces sabía cómo estaba constituido. Además que Eren Kruger falsificó sus papeles para hacerse pasar por alguien de Mare, es decir, para que Mare no sospeche que él es un nerdiano. Entonces Eren también podría haber aplicado algo similar, pero Eren utilizó esta información para hacerse pasar por un nerdiano más, e infiltrarse en Mare, en las ciudades, en los guetos. Poder pisar los mismos lugares que su padre, ya que él dice que todo es igual a las memorias de él. Me parece que habrá querido ir a ver si es verdad. Poder ver a sus abuelos, aunque sea de lejos y abrazando al jefe de guerra Zika, al titán bestia. Si bien es cierto que no tenemos ni idea de qué es lo que está tramando Eren, el propio Hajime Isayama nos ha hecho entrever de qué podría tratarse todo esto. Y es que ha dicho que le ha pasado esta capacidad de ser impredecible a la gente de adentro de los muros. Durante toda la serie, la amenaza eran los de afuera, Rainer Brown, Bertolt Huber, Annie Leonhardt, el titán simio, el titán cuadrúpedo. Ellos eran la amenaza, los que tenían la sartén por el mango para atacar. Y según el propio Hajime Isayama, a partir de ahora, los que tienen la sartén por el mango para actuar son la gente de los muros. Y es que al parecer Sieg Jäger lo sabe, por eso convocó a una reunión para planear qué se hará. Por eso, a partir de ahora, el titán Warhammer, el martillo de guerra, el último titán que falta por ver, también va a intervenir, o parece que va a intervenir en la guerra final. Entonces, el sueño de Eren podría provenir del futuro, de estas intenciones de irse a Mare. Además, tenemos el precedente que ya te mencioné del capítulo 89, que es mucho más reciente, cuando le mando un mensaje al pasado a Eren Kruger. Podríamos interpretar entonces, fundamentadamente, que la despedida de Eren en su sueño, es una visión del futuro cuando él está partiendo hacia Mare, dejando a Armin a proteger los muros, ya que se necesita a alguien que esté eliminando a la otra legión de reconocimiento, la de los Mare. Ahora bien, con respecto al descubrimiento que hizo la página de Facebook de Scarlett Jäger, podemos ver algo interesante. Ella se dio cuenta que en el capítulo número 1 del anime, podemos ver como la legión de reconocimiento, en ese tiempo dirigida por Kate Shadis en el año 845, está regresando de una misión, misión fallida. Y misión que haría que el propio Kate Shadis se rompa en público y renuncie a su puesto, dándoselo a Erwin. Hay un soldado que se encuentra cerca de él, este soldado tiene la misma apariencia que el último Eren Jäger, el que se habría ido a Mare. Realmente podrían ser la misma persona, los rasgos del cabello, incluso el vello facial levemente crecido y descuidado, es realmente la misma apariencia. Podría ser el propio Eren que está reviviendo algo, o queriendo hacer algo, y esto podría ser factible, ya que en ese día, fue el día en el que murió su mamá. Podría haber regresado en el tiempo para evitarlo, pero como vimos en la línea original de tiempo, esto no ocurrió. Esto de que no haya ocurrido que haya salvado a su madre, podría deberse a dos motivos. Uno sería una paradoja, si él logra salvar a su madre, entonces, nunca hubiese tenido un motivo para unirse a la legión de reconocimiento, y todo esto llevaría a que jamás hubiese tenido una razón para viajar en el tiempo, por esta razón podría quedar descartado. Pero también, hay una teoría que dice que sin importar lo que se haga al viajar en el tiempo, no se puede cambiar el pasado. Siempre surgiría un obstáculo para el viajero en el tiempo de cambiar su pasado. Para evitar una paradoja espacio-temporal. Pero esto es más sencillo, me he puesto a revisar el capítulo número 1 del manga. Este soldado es al cual Ket Shadis le pide el brazo de Moises, en el anime se llama Brown. Pues bien, he revisado el manga, el capítulo número 1 del manga, y ese soldado no aparece. No lo vemos por ningún lado, ni en ninguna viñeta posterior o anterior a lo que está ocurriendo en el manga. Y realmente, esto nos podría decir que es simplemente una coincidencia que los animadores hayan puesto a un físico tan parecido al Eren Jaeger que tenemos ahora en el manga. Pero también hay que considerar muchas cosas, y es que el sueño que Eren tiene en el anime, aún no se ha revelado en el manga. No hemos visto nada relacionado a este sueño, y eso que el manga ha avanzado demasiado. Lo único que hemos visto, o la única referencia que ha habido, son las flores manchándose de sangre cuando Hannes muere. Y la muerte de Karla Jaeger, pero de ahí fuera, no se ha explicado la verdadera naturaleza de estas imágenes. Imágenes que parecen ser de otra realidad, parecen ser de otro lugar, de un lugar muy lejano a las murallas. Realmente la teoría de los viajes en el tiempo es de las más interesantes de Shingeki no Kyojin. Gracias por ver el video.